Por culpa de un teléfono Yo y mi amorcito peleamos Ella dice que lo puse Para yo no más usarlo Se me ocurrió a mi llamar Cuando visita tenía Me dijo quiero arrancar Esta cosa que no es mía Pero yo le contesté Espérame un momentito Yo voy para allá volando Pa' ver el aparatito Oye No más cuelgo y que me salgo En mi troje que me subo Porque me acuso de malo Me dijo creo que hasta mulo Cuando a su casa llegué Solito yo me encontraba El teléfono agarré Y que empiezo a hacer llamadas Le digo llame en mi cielo El aparato está bueno Lo que le hace paz es uso No ves que lo traje nuevo No ves que lo traje nuevo